Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. Vamos a continuar con esta segunda parte de los casos pesadilla. Tenemos a la Universidad Nacional de Colombia el doctor Oscar Ruiz, médico especialista en medicina interna, gastroenterólogo y endoscopista, profesor del Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, gastroenterólogo del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Nacional de Colombia, como profesor, acompañando al residente doctor Juan Sebastián Frías Ordóñez, médico cirujano de la Universidad de Colombia, especialista en medicina interna de la Universidad de La Sabana y actual fellow de la Universidad Nacional de Colombia. El tema es complicaciones esperadas e inesperadas de la SEPRE. Adelante doctores. Muy buenas tardes, agradezco la oportunidad para presentar este caso clínico, el cual fue difícil y fue lo que se encontró, pues es algo infrecuente y merece pues ser discutido en este evento. Tenemos una paciente de 61 años quien es natural, procedente y residente de Bogotá, ingresa a la institución remitida a finales de enero del presente año. Su motivo de consulta fue dolor abdominal. Muy bien, entonces la paciente ingresa remitida a la institución a finales de enero del presente año. Su motivo de consulta fue dolor abdominal. Presenta un cuadro de una semana de evolución con dolor en epigastrio de máxima intensidad, el cual se asociaba a náuseas y presentaba aumento de la frecuencia e intensidad en los últimos dos días. En la institución de remisión la describían con palidez y dolor a la palpación de epigastrio hipocondrio derecho. Se destacaba en el perfil hepático que las bilirruinas estaban normales y las transaminasas estaban ligeramente elevadas. Y la TAC de abdomen la concluyen con hallazgos de colédoco dilatado con un diámetro transverso de 13 milímetros y dilatación de vía biliar intrahepática asociada a estos múltiples quistes hepáticos. Con estas consideraciones remiten para manejo por cirugía general. En los antecedentes se destaca que tenía antecedentes de hipotiroidismo secundario a tiroidectomía secundaria a carcinoma papilar de tiroides y tenía antecedentes de colesistectomía subtotal por la paroscopia en octubre del año pasado por cuadro de colegitiasis con colesistitis. Al examen físico de ingreso la paciente estaba con signos vitales dentro de parámetros normales y presentaba dolor a la palpación de epigastrio e hipocondrio derecho. Los paraclínicos de ingreso mostraban la misma tendencia respecto a lo documentado extrainstitucionalmente y con estas consideraciones se definió realizar una colageoresonancia. En la colageoresonancia se destaca la presencia de un remanente vesicular de aproximadamente 15 milímetros, dilatación del colédoco de aproximadamente 12 milímetros y la presencia de múltiples defectos de llenado a nivel de colédoco distal. Bueno, acá en la CPR inicialmente lo que vemos es una vía biliar dilatada, precisamente el puntero, una vía biliar dilatada. Cuando intentaron extraer los cálculos no fue posible extraerlos por completo, por lo cual decidieron pasar un estén biliar plástico, teniendo en cuenta que no lograron drenar completamente la vía biliar. Y aquí tenemos a uno de los protagonistas de nuestra historia, y es esto. Yo creo que si nos preguntamos qué puede ser, pues habrán muchas cosas que decir, pero sin embargo más adelante les vamos a decir específicamente qué es. Entonces empieza nuestra historia de miedo, y no solamente para nosotros sino para nuestro paciente. Incluimos a los intensivistas, a los internistas, a los cirujanos, dos meses de hospitalización, y vamos a ver por qué. La evolución posterior de esta paciente presenta dolor epigástrico postsepre, el cual fue en crescendo de máxima intensidad, y se toman estos paraclínicos en los cuales se destaca elevación de amilasa superior a tres veces el límite superior de lo normal, con estas consideraciones que presentaba dolor abdominal en las primeras 24 horas postsepre, la documentación de estos niveles de amilasa, y que se encontraba en un contexto intrahospitalario, se decide realizar un ataque de abdomen para descartar complicaciones asociadas. Bueno, como factores de riesgo para pancreatitis postsepre, esta paciente tenía el sexo femenino, y aparentemente durante la primera CPR, que fue la que vimos en colangiograma, tuvo una canulación accidental del conducto pancrático. Importante para los residentes saber que ya se considera de alto riesgo, y cuando tenemos una paciente con alto riesgo de pancreatitis postsepre, la idea es hacer una terapia profiláctica. Ojo con esto, que el riesgo es aditivo, entre más factores de riesgo tengamos, pues más posibilidad de tener pancreatitis postsepre y más severa va a ser. Digamos que me permití modificar este algoritmo, sobre todo por el ambiente en donde nos estamos moviendo, la principal falla de la CPR es la indicación, hay que tener muy clara cuáles son las indicaciones, evaluar los factores de riesgo los cuales ya los vimos, evaluar cuántas veces intentamos, hay que ser totalmente sinceros con nosotros mismos, lo importante es dejar a un lado el ego en este tipo de procedimientos. En este caso, ahí obtuvo una canulación accidental del páncreas, en ese momento no había un estén pancreático disponible en la institución, no se pudo colocar el estén, le pusimos no indomitazina intrarrectal, sino dicropenarca intrarrectal, y aparte de eso le pusimos este esquema de lactato de Ringer como profilaxis. Sin embargo, nuestra paciente no evolucionó de la mejor forma, y es por esto. Entonces acabemos los quistes que inicialmente veíamos en la colagio resonancia, el estén en adecuada posición, un edema pancreático bien marcado, sobre todo de la cabeza y el cuerpo, y aquí está, como ustedes se habrán dado cuenta, uno de los protagonistas de nuestra tragedia, que es esto que está acá. Para ese momento, el radiólogo no lo describía en su informe, y pues la verdad, no se fijaron mucho en este efecto que se ve ahí, hiperintenso. En su evolución siguiente, la paciente es trasladada a la UCI intermedia, se inicia esquema de analgesia para titulación, y se mantiene en vigilancia clínica, y a los cinco días presenta dolor abdominal, el cual empeora a pesar de este manejo, y está sin fiebre, sin necesidad de soporte vasoactivo en dicho momento. Con esta, se indica nuevamente realizar un ataque de abdomen para descartar alguna otra posible complicación en el contexto escrito. Bueno, entonces, nuevamente se les solicitó una nueva tomografía, vemos cómo el páncreas se va inflamando cada vez más, aquí ya compromete la cola, aquí está nuestro estén, y aparte de eso, vemos nuevamente a este protagonista acá en el Wilson, pero ya no tanto hacia la cola, sino más bien hacia el cuerpo. En esta imagen la vemos, digamos que un poco mejor. Entonces, nosotros consideramos para ese momento que era un cuerpo extraño derivado de la canastilla de la CPRE que se utilizó para extraer los cálculos. Para ese momento decidimos entonces, pues, continuar. Con esto, pues, se consideró posible cuerpo extraño, fragmento de insumo utilizado en la CPRE, y se indica la realización de una colangio resonancia para mejor caracterización anatómica en dicho momento, y con eso definir si se beneficiaba de nueva CPRE para intento de extracción e inserción de estén pancreático. Esta fue la colangio resonancia en la cual no se logró documentar la presencia de este cuerpo extraño pancreático, y con esto, dado pues que había una discrepancia entre la colangio resonancia y la TAC de abdomen, se cancela la CPRE que se tenía planteada y se indica la toma de una radiografía de abdomen. Esta fue la radiografía de abdomen en la cual, pues, se puede documentar que el estén biliar estaba adecuadamente posicionado. En esta ocasión se identifica el cuerpo extraño ya a nivel de intestino delgado, y llama la atención que a nivel de ilion estaba la presencia de dos imágenes hiperdensas que correspondían a cálculos biliares. La paciente en los siguientes días presenta estabilidad clínica y se define trasladar a pisos, sin embargo, hacia los cuatro días presenta hemesis que se hace persistente dolor en mi abdomen inferior y ausencia de deposiciones. Con esto, pues, se indica realizar una radiografía de abdomen bajo sospecha de cuadro de obstrucción intestinal. Estas fueron las imágenes de la radiografía de abdomen en las cuales se pueden identificar niveles hidroaéreos a nivel de fosa ilíaca derecha y la presencia, pues, del estén y estaban los cálculos a nivel de intestino delgado, al parecer, pues, sin tendencia en cuanto a posición respecto a la radiografía de abdomen previa y se identificó también una posible imagen compatible con el cuerpo extraño. Con esto, se indica realizar TAC de abdomen, dado que la paciente estaba con tendencia a la inestabilidad y se requería de una mejor caracterización para definir un posible manejo quirúrgico. Bueno, acá en la tomografía vemos estas lesiones acá que corresponden a los cálculos, están alojadas en el intestino delgado y aquí las podemos ver hacia la región pélvica que nos hacía creer para ese momento, junto con el grupo de radiología, que estaban localizadas en el hilo. Con estos hallazgos, se define llevar a la parotomía exploratoria. En la parotomía exploratoria se encontró un síndrome de adherencial severo y se encontró la presencia de un divertículo de Meckel en el cual, en su interior, estaban alojados dos cálculos. Se procedió a lisis de adherencias, se procedió a diverticulectomía, adicionalmente se documentaron colecciones pancráticas, las cuales fueron drenadas quirúrgicamente. El cuerpo extraño no se encontró después en las tomografías, ya se evacuó. Pero ahora tenemos el problema del divertículo. El divertículo siguió complicándose cada vez más, pero sigan la evolución para que se den cuenta que al final no nos fue tan bien. En su evolución inmediata, la paciente requirió de manejo en la unidad de cuidados intensivos, requerimiento de terapia antibiótica, soporte vaso activo y respiratorio. Fue sometida a múltiples procedimientos quirúrgicos, que incluyeron lavados peritoneales, drenajes de colecciones, cambios de VAC. Finalmente la paciente falleció, no respondió a pesar de todas estas medidas. Este caso entonces nos muestra lo que corresponde a las complicaciones relacionadas con la CPRE, cuáles son posiblemente esperadas y cuáles son menos esperadas respecto a estas. La CPRE se sabe que exhibe el mayor riesgo de complicaciones relacionadas dentro de los procedimientos de gastroenterología y a pesar de que hay avances tecnológicos, entrenamiento de habilidades, protocolos de profilaxis, estas se han mantenido constantes a lo largo de la última década. Las complicaciones incluyen cuadros de sangrado, pancreatitis, colesistitis, perforación, infección. Dentro de estas la pancreatitis representa la complicación más frecuente seguido del sangrado y la colesistitis y estas se presentan con costos elevados para los sistemas de salud, estimándose en los Estados Unidos aproximadamente 150 millones de dólares cada año. De acuerdo a lo planteado en las últimas guías europeas, la definición de pancreatitis post-CPRE incluye la presencia de dolor abdominal que es de nuevo o en aumento asociado a la elevación de niveles de amilasa mayor a tres veces, el límite superior de la normal en las últimas 24 horas posterior a la CPRE y la hospitalización o estancia. Adicionalmente también se describen los niveles de lipasa para confirmación diagnóstica. Al realizar una búsqueda acerca de las complicaciones por insumos de la CPRE no se encontró literatura relacionada, la literatura actualmente se enfoca en abordajes procedimentales Bueno, como nosotros estamos acostumbrados a escribir lo que nos pasa, esta es nuestra experiencia en el Hospital Universitario Nacional desde el 2022 al 2023, 245 CEPRES, 19 complicaciones, 10 pancreatitis y tenemos una mortalidad del 14% en un contexto de que más del 30% de los pacientes no tienen una papila naiv o no llegan a su primer procedimiento y tenemos complicaciones derivadas de otras instituciones relacionadas con colesistectomías y nuestra población aproximadamente el 23% tiene más de 80 años. ¿Qué encontramos entonces como factor de riesgo para saber si los pacientes se complicaron? A las 24 horas la milagra elevada o los pacientes que tenían nefropatía y una enfermedad renal crónica agudizada o una insuficiencia renal crónica aguda. El abordaje del divertículo de Meckel se debe tener en cuenta la regla del 2, la cual hace referencia a que se puede encontrar en el 2% de la población que predomina en hombres con una relación 2 a 1 que mide aproximadamente 2 centímetros de diámetro y que lo habitual es que sea antes de los 2 años de edad. Puede contener dos tipos de tejido ectópico y puede tener una longitud de 2 pulgadas y se puede encontrar localizada a aproximadamente dos pies de la válvula ileocecal. Vemos pues que en el caso que se presentó se aleja de algunas de estas características lo cual pues lo hizo un contexto difícil respecto a lo conocido. La definición de cálculo difícil como tal no está estandarizada se consideran pues distintas características que incluyen características propias del cálculo localización los hallazgos anatómicos propios del paciente y algunos otros factores del paciente lo cual hace que este contexto sea individualizado. la paciente que se presentó en el caso pues tenía coleocoliteasis múltiple y tenía fuera de eso impactación a nivel de coleocoistal lo cual hizo que fuera pues un contexto difícil de acuerdo pues a lo que se conoce. El manejo del cálculo difícil es escalonado en un inicio se considera la esfinterotomía endoscópica más la inserción de balón o canastilla y en casos ya fallidos se incluyen otras alternativas que en orden correspondiente pues están la dilatación endoscópica con balón grande está la litotripsia mecánica y la colongioscopia peroral digital y en última instancia el manejo quirúrgico estas alternativas tienen ventajas y desventajas una respecto a la otra en cuanto a las consideraciones terapéuticas y los eventos adversos lo cual hace pues que la elección de alguna de estas esté en relación al contexto clínico específico del paciente y la experiencia a nivel local. Bueno, a nosotros también se nos ocurrió hacer este estudio teniendo en cuenta que nos surgió una pregunta de qué hacer con el cálculo difícil, ¿no? Entonces reunimos 62 estudios 4 ensayos clínicos 58 series de casos y cuando hicimos el metaanálisis de los ensayos clínicos encontramos que la tasa de éxito no variaba respecto a una CPR con las maniobras comunes dilatación con balón o litotripsia mecánica versus la colongioscopia ni tampoco la tasa de complicaciones cuando analizamos las series de casos la tasa de éxito fue del 89 al 97% sin importar cuál de las intervenciones se realizó y la tasa de complicaciones se mantuvo alrededor del 4 al 5% como mensajes para llevar a casa el dolor abdominal posepre es una entidad pues que puede ser frecuente se debe descartar pancreatitis posepre dada que esta es la entidad más frecuente y se deben realizar imágenes ante sospecha de complicaciones el paciente posepre siempre debe ser vigilado y su evolución se debe evaluar constantemente y el cálculo difícil como tal pues no hay una definición estándar hay múltiples escenarios y alternativas terapéuticas desde el punto de vista endoscópico esta es la última a pesar de que nos pasamos un poquito de tiempo pero es que es importante porque pues no es mi punto de vista en realidad y es el punto de vista de muchas personas y es que la experiencia en CPR debería ser más concentrada que generalizada la competencia en CPR y UC y ultrasonografía endoscópica a pesar de que es el auge deberíamos tener una formación que ya la tenemos en algunos sitios pero una formación más estandarizada pero eso incluye una formación de uno a dos años diferentes al programa de gastroenterología no tenemos una evaluación clara de cuáles habilidades deben ser validadas y tampoco esto es lo más importante y es que ningún gastroenterólogo o residente debe sentirse inflavalorado o marginado porque no lo dejan hacer CEPRE en ocasiones la complejidad del procedimiento y esto creo que se lo lleven en la cabeza a los residentes nunca existe nunca existe una CEPRE simple el día que ustedes creen que es una simple CEPRE ese día ese procedimiento le responde con una cosa como esta y siempre hay que tener el compromiso con los pacientes como pues lo que nos manda es lo que hacemos muchas gracias aplausos 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 aplausos